A veces el amigo cuando viene a la iglesia lo que quiere encontrar es gente sincera, pero oiga amigo cuando viene a la iglesia lo que usted va a encontrar es gente hipócrita, aleluya La misma gente que cuando tú vienes a la iglesia te dan palmas porque viniste a la iglesia, esa es la gente que más adelante te van a querer sacarte a la iglesia, ¿estás oyendo o no estás oyendo? Esa gente hipócrita que un día te recibió con palmas cuando viniste a la iglesia, esa es la gente que un día te va a querer destruida, te va a querer destruir allá afuera otra vez en el mundo, reboteándote en el pecado, ¿por qué? Porque esa es la gente hipócrita Aleluya Aleluya Porque es más oiga, es poca la gente sincera y es más la gente hipócrita que viene a Dios Por eso Jesucristo no se equivocó cuando dijo, son muchos los llamados y pocos van a ser los escogidos, es que hermano, eso quiere decir que en la iglesia hay más gente falsa que gente sincera Aleluya O la iglesia está como aquel hombre, que cuando llega a la casa le dice a la mujer, mi amor O sea la única mamita, otra como vos no hay, si otra como ella sonza no hay, es cierto, eso se lo creo Aleluya Mi amor, dice, son la única, mi amor, se ha piado con su casera, eso se llama hipocresía, eso se llama falsedad Y sabe cuál es el problema, que al rato están sentaditos en una silla aplaudiendo, alabando a Dios Hermano, eso se llama falsedad Amén, aleluya ¿Sabe qué dice el pastor? Ay, el hermano bien santo, soy santo cachón, tal vez Bendito Dios Y aquí está el día de hoy Con esas sorpresas de hipocresía Tiempo de, oiga, tiempo de aparente, estamos viendo bien La hermana, ¿qué dice la hermana? Ay, mi amor, te amo, mi amor Que se puso ser único Y ya viniste papito de trabajo, sí Antes de que mi marido viniera, satiando con otro hombre, hermano, que no conoce Eso se llama falsedad Eso se llama hipocresía Eso se llama apariencia, hermano Que mucha gente parece ser sincera Cuando no lo son Amén, aleluya No lo son Mi amor, dice la novia, la novia ¿Cómo está mi amor? Mirá, te extrañándote Te extrañándote Y tanto con el otro hombre Porque hay patrón que tiene hasta tres novios, hermano Amén, aleluya Tres en el WhatsApp y tres en el Facebook Eso se llama apariencia Y verdad es que eso estamos viendo hoy en día Amén, aleluya Tiempo donde la gente aparenta ser lo que tú eres Hermano, escúchame Escúchame Y toda aquella gente que está viviendo del evangelio, hermano Viviendo del evangelio Y de apariencia, hermano Únicamente está perdiendo su tiempo Joven señorita Si tú estás viviendo del evangelio Escúchame de apariencia Te digo algo con todo mi corazón Estás perdiendo tu tiempo Amén, aleluya Bendito Dios El hermano cuando viene al culto Se viene bien cambiado ¿Sí o no? Amén Cuando lo encuentra en la calle ¿Cómo lo encuentra usted? Llorado ¿Ah? Llorado Y llorado Mostrando sus patas peludas, hermano Eso se llama apariencia Amén, aleluya ¿Verdad que se hicieron? Dios La hermana cuando se viene al culto Yo me diga la semana a la señorita Mi hermano ¿Cómo? Mi hermano Ahí se ve Mi hermano Que mi hermano Se mira que son Evangélicas Cristianas Hijas de Dios ¿Sí o no? Aleluya Con su pata larga Y mi hermano Algunas hasta se llevan el popó De su sobrepuesta en la calle No se puede hablar de la sangre Y ojalá que esa falda No sea una falda de apariencia Porque muchas cuando se ven en la iglesia Aleluya Que viene como la falda larga Cuando ustedes se encuentran en la calle Empantalonadas E insoladas en la casa Ay, es que mucho calor Hermano Pasor Allá en el infierno Hay más calor Aleluya Que viene una vida de apariencia Así como se dice la iglesia Así vistas en la calle Eso se llama Hoy la sinceridad De la fe de Dios Aleluya Es eso que viene con falda larga De la iglesia Y allá afuera empantalonada Con el pantalón bien apretado Notando su calzón No les da vergüenza No les da vergüenza Viejitas 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 Mira lo que a pesar de que ya estaban viejitas Ay, más bien apretadas para el punto Vente más sinvergüenza Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo te amo Señor Dice la muchacha Yo te voy a decir algo Cuando tú amas a Dios Lo respetas Amén Aleluya Cuando tú le dices a Dios que lo amas Lo respetas Lo respetas Aleluya Amén Aleluya Y le decía Oye, pues le decía Que la parida Es aparentar ser Lo que no Es Somos Aleluya Lo que no somos Hay gente que se mira bien humilde Y todavía la hermana dice Ah, mi hermana Guana dice Bien humilde la hermanita Porque ella es la hermanita A ver si es humilde Aleluya Aunque sea una viejita Ya que apena un hermano Guanta los cartes Pero aseguro que esa viejita Capaz que le saca las uñas Capaz que le dice Que lo va a pegar una suerte Hermano Es que hay gente que aparenta ser humilde Con el amor Jesucristo dijo Preaprendan de mí A ser mansos Y humildes De corazón De corazón Aleluya Amén Hay hermanos que en la iglesia Aparenta ser humilde Llame de la atención Llame de la atención Corriste algo con la palabra Trompudo se pone Para y se va para la casa Aleluya Miren lo que dice la vida Vamos a ir adelante Acompáñenme a Apocalipsis Vamos rápidamente a Apocalipsis Me dijo Si quieres predicar una hora Predique una hora Si quieres predicar dos horas Predique dos horas Hermano El que es entendido Va a entender con poco El que es necio Dice hermano Dice la vida Que lo mágico Morteo o un mortero No dejará su beso Amén Miren lo que dice Apocalipsis Vamos a Apocalipsis Rápidamente hermano Vamos a Apocalipsis Rápidamente Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 1 Aquí está dando Directamente a la iglesia No solamente a la iglesia Al pastor Y aquí se va a poner Y aquí se va a poner La balza caliente En la mano Venga lo que dice Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 1 Con ese tema No engañes a Dios Con tu apariencia Dice que el capítulo 3 Versículo 1 Escribe Al ángel De la iglesia Y quien es el ángel Que representa el ángel Representa el pastor Representa el que está Al frente Al cargo De la obra de Dios Pero no diga usted Ah solo para el pastor No También es para usted Porque dice Apocalipsis El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice A todas las iglesias Oiga lo que dice Escribe al ángel De la iglesia El Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Y los siete Y las siete estrellas Dice Esto Yo conozco Tus obras Que tienen Nombre De que vives Y estás Muerto Toca el que está sumado Y duéramos Si no ya llegan Porque si ya llegan Porque se mueven Cuéntenos Cuéntenos Hay gente que le da prisa ¿Sabe que lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Hay cristianos Que huelen a Cristo Y hay cristianos Que huelen a azufre Huelen a muertos Huelen a pecado A pestran a pecado Eso es lo que dice la Biblia Huele a la mano Que está sumado A que cambie la mano No huele Que se echó Los siete machos Antes que se viene Huele por fuera Y llenen por dentro ¿Sabe por qué digo Que huelen por fuera Y llenen por dentro? Porque por fuera Como huelen A perfumes En su corazón En su corazón Hay hipocresía En su corazón Hay seno Miren cuántas señoras Que caen así Pero son Eso se llama hipocresía Eso se llama falsedad Aparentar ser Lo que no es El arte de Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo estaba la iglesia En el Evangelio? Estaba viviendo Una vida De apariencia Todo aquel pastor Que está muerto No predica esta palabra Todo aquel predicador Evangelista Que está muerto Nunca te va a reprender El pecado Escucha a mí Todo aquel líder Escucha El líder O presidente De jóvenes Si está muerto Nunca te va a reprender El pecado La vida Que la mamita Viene con las sedas Pegadas Y aquí hay una Sentía de hoy Con las sedas Pegadas Pegadas Y ahí viene Al culto Alabanzas A Dios Te voy a decir algo Dios nunca recibe Esas alabanzas Escucha a mí Porque dice la palabra Que la alabanza Del que es íntegro Es alabable Aleluya El siervo Que está vivo El pecado Y lo arrepende La sierva Que está viva Del pecado Y lo arrepende El que está muerto No le gusta Que le digan nada A Cristo muerto Ya no sienta nada Aleluya Esas 3 capítulo 9 Versículo 5 Que el muerto Ya nada El muerto Ya no siente El muerto Ya no oye Por eso hay gente De la iglesia Que por más Que se le predique No entiende No obedece Y no hace caso Amén Aleluya 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 ¿Cómo está la iglesia Viviendo una vida de Aparince Mucha gente Tiene el nombre de cristiano Pero está Aparince Cristiano Cristiano Está aquí Montano Es allá Amén El joven El joven En la iglesia Habla bonito Puro Cristiano Allá Puede A la calle Puro Montano Habla Aleluya Es cierto Es cierto Aleluya 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 Esto se llama Apariencia ¿Estás viendo hermano? Sea sincera con Dios Sea sincera con Dios Hay gente que sabe Que está viviendo un pecado Pero ahí está No quieren hacer nada Amén No quieren reconocer, no quieren confesar Mucho menos apartarse de su pecado Ahí se siguen revolcando como dice Apocalipsis capítulo 12 Capítulo 22, versículo 11 Quienes gusta revolcarse en el pecado Y no quieren apartarse del pecado Esta gente se les llama inmundos Pero dice la vida que el que es sincero Se santifica día con día Delante de Dios, ¿por qué? Porque lo que más anhela es su salvación Con Dios Aleluya 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 ¿Y sabe qué es lo que mata a muchos cristianos? Es el pecado hermano El pecado Porque la paga del pecado es Muerte Muerte Hay otro versículo más hermano Hay otro versículo más Miren lo que dice la Biblia Vamos a ir a Tito Bendito sea el nombre de Dios Tito Miren lo que dice Tito Tito está ahí atrásito hermanos Está adelante de Timoteo Está adelante de Timoteo Bendito sea Dios Tito Está adelante de Timoteo Tito capítulo 1 versículo Vamos a leer lo que dice el 15 Tito Tito capítulo 1 versículo 15 Miren lo que dice pues Todas las cosas son puras ¿Para quiénes? Para los puros Oigan lo que dice la Biblia Más para los corrompidos ¿Qué dice su Biblia? E incrédulos Nada es Puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están Corrompidas Aleluya Hasta su mente está Corrompida Hay para todos los que tienen cargo Tienen privilegio Están bautizados Pero tienen una mente diabólica Tienen una mente corrompida En la noche están viendo pornografía Al otro día están de santitos En la casa de Dios Y todavía la señora Cuando mira que el patojo Se mantiene encerrado en el baño Dice a la señora Ay mi patojo está enfermo Está malo mi patojo No mañas tiene hermano No es de que esté enfermo Mañas tiene Por eso se mantiene encerrado en el baño Mañas tiene hermano Aleluya ¿Por qué quiere usted que el patojo Hoy en día lo mira todo pupuso Todo pálido No está enfermo Hermano Hermano oiga lo que le voy a decir Pues hay patojos Que están hundidos En el pecado Hermano Y a veces en la iglesia Están aparentando ser lo que no son Mire lo que dice en el 16 Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos ¿Qué dice la Biblia? Lo niegan todo Lo niegan Siendo abominables ¿Qué más? Y rebeldes ¿Qué más? Reprobados En cuanto a toda Buena Obra Por eso escuchen Hay jóvenes Hay señoritas Que no prosperan ¿Sabe por qué hermano? Porque tienen una mente Corrompida Y porque les gusta Hablar de Dios Sí Pero sus hechos Sus actitudes Lo niegan todo Hay gente que se llena A la boca A decir que es evangélica Es cristiana Pero lastimosamente O desgraciadamente Su conducta No termina todo ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí Hay gente que cuando usted Le encuentra en la calle Le habla de Dios Le habla de Cristo Sí Pero su conducta Es otra Su forma de hablar Con voluntarios Es otra Porque con el cristiano Habla como cristiano Cuando se encuentra el amigo Que onda vos Si no Buena onda Que onda loco Y loco Lo tiene el diablo hermano Gloria a Dios Eso se llama Para ser La democracia Sea sincero Muchos dicen Profezan Conocer a Dios Con sus hechos Lo niega todo Siendo abominables Rebeldes En cuanto Dice A toda buena obra Por eso Yo soy un desordenado hermano Porque la gente Hace lo que quiere Pide como quiere Hace lo que quiere Y lo único Que hace Oiga es A verdad A la gente Hermano Capítulo 10 Versículo 22 Versículo 22 Y miren lo que dice La Biblia Hebreos Capítulo 10 Versículo 22 Dice Acerquémonos Con corazón Sincero Así dice Su Biblia En plena Certitud De fe Purificado De la mala Conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua Pura ¿Cómo se presenta El hermano Muchas veces Delante de Dios Con sinceridad O con hipocresía Con hipocresía A veces La hermana Viene al culto Bien pintadita Bien Inaquillada Hermano Y así le dice A Dios Que lo ama Eso no es amar a Dios Eso no es amar a Dios Cuando tú eres sincera Te presenta Delante de Dios Así como Él te hizo Así como Él te trajo Al mundo Aleluya ¿Verdad que Cuando naciste Del vientre De tu mamá ¿Verdad que No venías sin ceja? ¿Verdad que Venías con tu ceja? Sí ¿Verdad que Sin ceja? Hoy cuando Viene el culto De la mala Pegada bien ¿Acaso así Te trajo Dios? Hoy cuando Viene la mala Al culto Viene usted Con el pico rojo Viene la iglesia ¿Acaso con el pico rojo No naciste? Aparentando ser Lo que no eres Hermano Ese es el problema Cuando tú Te acercas a Dios No solamente Tu corazón Tiene que venir limpio Sino también Tu cuerpo Porque hay gente loca Que dice que Dios Solamente tiene el corazón Pero ni el corazón Tiene limpio Ni la conciencia Mucho menos Que esté limpio Aleluya Porque cuando Está limpio Por dentro Se va a referir Por fuera Amén Estás oído ¿Verdad? Cuando tu corazón Está limpio Vas a estar limpio Por fuera También La sinceridad La sinceridad Es lo que Dios Quiere Que cuando Vienes al culto Vienes porque Quieres alabar A Dios Hay gente hermano Que cuando viene El culto Viene Pero no viene Porque viene A alabar A Dios Hay gente Que primeramente Hay que decirle Que se le va a dar Comida Que se le va a dar Chuchitos Tamales Churrasco Para que venga A la casa Si no viene Y se abondona Porque se trae Gatillos Se trae A la abuela Hasta chuchos Se trae Jalando Pero cuando Hay un culto Normal Donde no va a haber Comida La gente no viene Hay que irse Jalando a la casa Para ese carro Viejo Pero cuando Usted ama A Dios Se acerque Con un corazón Sincero Y no le importa Si van a dar Comida Si van a dar Tamales O chuchitos O churrasco Usted viene Porque viene Alabar a Dios Aleluya Si usted viene A la iglesia Porque viene A donar a Dios Eso se llama Sinceridad Aleluya 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 ¿Qué quiere decir Que seamos Sinceros Aleluya Cuando vienes Al ayuno A la oración Hay gente Ni usted Que viene Todos los días Empieza a hablar Con Dios Pero metes En su corazón Hay odio Amén No puede Ver a su hermana Que está a su lado Hay gente Trampada Que está en el culto Pero sabe Hay gente Hay señoras Que están en el culto Ayunando Orando Pero no le hablan A su vecina Aleluya No compran La tienda Que está la padre ¿Por qué? Porque están perdiendo Hasta el rato Está cantando Llévame Oh Cristo Si llévame Aleluya ¿Cómo Dios te va a llevar Con hipocresía En tu corazón? ¿Cómo Dios te va a llevar Con odio En tu corazón? No Hay gente que dice Señor Tú sabes Que yo te amo Pero esa vieja No la puedo ver Señor Tú sabes Que te amo Señor Que te amo Pero ese viejo Que estaba para mí Es el nombre Que alguien Me está engañando A sí mismo Porque no puedes Amar a Dios Sin amar A que está tú Amén Aleluya Porque si no amamos A que vemos ¿Cómo vamos a amar A que no vemos? Amén Aleluya Y hay gente Que está en la iglesia Aún dice Salomón Que hay gente Que está en la iglesia Y con disimulo Esconde el odio Que está en su corazón Aleluya Que no dice que oiga Ese odio Que está escondiendo En su corazón Dice que tarde o temprano Saldrá a la luz En la congregación Aleluya Que quiere Dios Serámos Sinceridad La pregunta es ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay sinceridad? ¿O hay hipócracia? Eso tú lo sabes Porque cada vez Corazones no conocen El hermano Se mira bien chulo En el culto Con cara de angelito Como que no matara A una mosca La hermanita De usted Ahí está bien Como que estuviera bien Parada A la vez Para ponerle La palabra Pero A veces Están sentaditas Escuchen Maquinando malos pensamientos En contra De la palabra Amén Aleluya Aleluya Cuando tú eres sincero Dios te aprende Cuando tú eres una persona Llena de hipocresía Amá Dios Te va A dar lo que tú eres Amén Y David Maestro Cuando llegaste ¿Sabe quién serán Esos hombros Fariseos? Dios le bendiga Amano Pastor ¿Cómo está Amano Pastor? Dios le bendiga Siga adelante Amano Pastor Yo no sé por qué Pusieron a ese hermano De Pastor Desde después Aleluya 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 Bendito Dios Aleluya Amén Aleluya Aleluya Bienvenido A la casa de Dios Ningún gusto Tener aquí Nuestra actividad Sinvergüenzas Hermano Si estos desgraciados Querían que yo Viene a la iglesia Pero a mí Que se acerquen con uno Bienvenido hermano amado Bienvenido a nuestra aldea Aleluya Aleluya Ya cuando se va uno ¿Para qué lo invitaron? ¿Para qué lo trajeron? Aleluya No hubieran traído A aquel que Que habla profecía No hubieran traído A aquel que nos hace revir Hermanos Hoy hay gente Que lo que más trae A la iglesia Son payasos Y no trae hombres Que le prediquen La palabra de Dios Lo que hoy trae Son hombres Que le venga A endulzar el corazón Que aunque estén torcidos Se van a ir torcidos Para su casa Amén Es lo que va a ir A la gente Hoy hermano Aleluya No hay hombres Que se dice ser profetas Solo para que Alguien a salar De prosperidad De bendición Y aunque los jóvenes Se queden más torcidos Que el camino Te va para La patada Pero esta palabra En el principio Te leía Lo que dice Marcos En 11-12 Que cuando Jesús Llegó a Betania Le dio hambre Y cuando le dio hambre Dice que de lejos Miró una higuera Y la miró Que estaba bien Prontosa Y cuando miró Esa higuera Dice que dijo Ya sé que voy a hacer Voy a ir a la higuera Y voy a ver si encuentro algo Dice que cuando llegó No había No había Dice que solamente había Hojas Así sería el hermano Hoy en día Dice Como dijo Jesús Están llenos Hermano De huesos Podridos Dice que cuando Jesús Miró la higuera Miró la higuera Bien prontosa Llena de hojas Dice que cuando llegó Se vio la sorpresa Que nada Había Que tal si miramos Este otro versículo Hermano Vamos a ir a Mateo Bendito sea Dios Rápidamente Vamos a Mateo Hermano ¿Qué era lo que no tenía la higuera? Frutos Oiga a mí Frutos Oiga lo que dice En Mateo capítulo 3 Versículo 8 Vamos a ver lo que dice En el 8 Aquí ve lo que dice En el 8 Mateo capítulo 3 Versículo 8 Dice Haced pues Frutos Frutos Dignos ¿De qué? De arrepentimiento ¿Qué es lo que quiere Dios de su iglesia? Frutos dignos de arrepentimiento Hay gente hermano que a veces se están arrepentidas Sí Pero no están convertidas a Dios Amén Aleluya El hombre oiga Oiga la mujer El hombre oiga la mujer El joven la señorita Cuando ya están compartidos a Cristo Dan frutos Y frutos que son dignos Aleluya Dice la palabra Porque yo os digo Oiga Que de Dios Oiga puede levantar hijos Habrá aún De estas piernas Oiga lo que dice Díaz Ahí está lo más central Dice Y ya también El hacha Está puesta A la raíz de los árboles Por tanto Todo árbol ¿Qué dice? Que no da buen fruto Es cortado Y echado al fuego En el fuego Aleluya Jesucristo dijo Que un árbol malo No puede dar buenos frutos ¿Va? El árbol bueno ¿Qué va a dar? Frutos buenos Buenos Frutos Frutos El árbol malo ¿Qué va a dar? Frutos malos Malos Frutos Y la gente Hablando que ya dio Un buen fruto Se conoce de negros Amén Se conoce de negros Y la gente Que aparenta Tener frutos Cuando tú te das cuenta No tiene nada hermano No tiene nada Es como aquel Que a veces Cuando está aquí arriba Aparenta estar llorando Cuando no llora hermano Aleluya No llora Y hay otra gente Que cuando suben aquí arriba Hace como que está llorando Y empiezan a hacer Su llorando Aleluya Gloria a Dios Porque solamente es en la apariencia Amén Solamente es en la apariencia hermano Pero cuando tú eres sincero Delante de Dios No te importa Aquí está tu nado Cuando tú sientes Estar regalado Aleluya Decencia de la hipocresía Decencia de la falsedad Sea sincero Y de fruto De arrepentimiento Hay gente que tiene 10 5 años en el evangelio Y sigue siendo lo mismo La señora Lleva 5 años Y sigue siendo La misma señora Apliquista Aleluya Tiene la lengua Tiene la lengua Del tamaño De mi corbata Un poco más todavía Amén Amén ¿Cómo así predicador? Sí Un hombre hermano Que se viste Pura mujer Aleluya Y el patadito Bien sexy Camina sexy No tiene que no tiene Ni nada Y se ponen los patadones Bien apretados Hermano Por aquellas gazas Gloria a Dios Aleluya Glorito Dios Aleluya Aleluya Sea sincero con Dios Amén El hacha Ya está puesta A la raíz A la raíz de los árboles Y todo árbol Que no da buen fruto Va a ser cortado Y echado al fuego Y echado ¿dónde? Al fuego En el fuego Aleluya Aquí Dios compara Como una higuera Aquí Dios compara Como árboles Que es lo mismo Cuando usted venga A la iglesia Acérquese Con un corazón sincero Cuando usted Saluda a su hermano En la calle Salúdelo con sinceridad Y no hipocresía Aleluya No pegue atrás De sus espaldas Si algo tiene que decir A su hermano A su hermana Vaya a su casa Hable con él Y dígale Mire hermano Esto y esto Y esto está pasando Usted está haciendo algo Que no está bueno Sentemos Platiquémonos Aleluya Pero no se lo coma Allá dentro de su casa A escondidas No se coma al pastor A escondidas Porque hay gente Que le gusta comer tacos Al pastor A rato vienen al culto Yo le bendiga A mi pastor Y acaban de estar Pelando de sus compañeros Aleluya Yo le bendiga A mi pastor Y acaban de estar Comiendo con todo En ropa Aleluya Bendito Dios La hipocresía Dios la desecha Amén Póngase de ti Póngase de ti Quiero terminar con esto Póngase de ti Póngase de ti Y si ustedes son sinceros Con Dios En toda su manera de vivir Entonces mucha gente Va a querer Venir hasta con ustedes Pero si ustedes son una cosa aquí Y otra cosa allá afuera La gente no va a querer nada Amén Jóvenes El apóstol Pablo dice Ninguno tenga poco tu juventud Sino ser ejemplo De los mismos creyentes Número uno En palabras Conducta Amor Pureza Fe Espíritu Y amor Eso es lo que tienes que hacer Sea sincero Sea sincero con Dios Padre muchas gracias Muchas gracias Eres grande papá Eres precioso Bendito es tu nombre Padre Bendito es tu nombre Por los siglos de los siglos En esta preciosa noche Te damos gracias Por tu palabra Que has puesto en nuestros labios Yo sé Padre Que tu palabra Al día de hoy Ha sido entregada Padre Y dice tu palabra Que nunca regresa vacía Sino que tu palabra Queda En los corazones De aquellos Que ama tu salvación Papá Padre en esta noche Oramos por toda la juventud Oramos por estas señoritas Por estos muchachos Por estos jóvenes Que un día Padre Tú los elegiste Que un día Tú los compraste Con tu sangre Que un día Padre Tuviste misericordia Pusiste el querer Padre en esta noche Padre en esta noche Padre en esta palabra Sobre cada uno Materialmente ¿Algú se le quedó el tema? No engañes a Dios Con tu apariencia Sé sincero Porque la sinceridad Es la que Dios aprende Que en tu corazón Hay la sinceridad Y cuando hay sinceridad En tu corazón No va a haber Oiga No va a haber espacio Ni para el orgullo Ni para la envidia Ni para el cero Ni para el odio Ni para nada Solamente habrá Si se le diga ¡Aleluya! Que Dios te bendiga Se despide Usted es un amigo Y en nombre de Cristo Jesús Usted es mi nombre Marlon Barrios Venimos de la iglesia Pentecostel Mandaquillas 36 Desde Flores Costa Cucca Me acompaña mi hermano Verardo Mi hermano Aldo Y mi hermano Mario Que Dios te bendiga Mis hermanos Y hasta una próxima Si papá Dios Así lo permite ¡Aleluya! 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 ¡Estamos trabajando para nosotros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!